Este es un nuevo vídeo de José Carlos en lo que estamos viendo descender a peso variable como él acostumbra pescar a una profundidad de menos 46 metros. Vemos como se va acercando un fondo donde hay unas piedras bastante voluminosas. Aquí vemos como José Carlos se pega bien a la piedra mirando todo y descubre que detrás hay un mero por lo que se esconde un poquito e inicia un acecho por lo que se tiene que acercar un poquito más para conseguir llegar con el disparo. Lleva un fusil horca bastante potente consiguiendo como no estoy acostumbrado un disparo perfecto en el que deja al mero totalmente muerto. Recordamos que él lleva el carrete en el brazo y no en el fusil. Un minuto cincuenta y cuatro segundos. Recorto un poquito el vídeo para no hacerlo muy largo. Y vemos como ahí ya recupera el fusil y detrás viene el mero, el cual como vimos quedó muerto en el instante del disparo. Mirad que buen ejemplar. Es muy importante a esas profundidades dar un buen disparo y que el mero no dé problemas. Ahora en esta segunda parte del vídeo para no hacerlo muy pesado lo pongo ya desde el fondo en el que José Carlos se está aproximando a menos 37 metros de profundidad. Donde vemos que están esas algas del estrecho, esos coletos, los cuales muestran que hay una fuerte corriente al estar totalmente doblado. Y José Carlos vuelve a abrir otro mero. Nuevamente un disparo perfecto. Es impresionante la puntería que tiene José Carlos. Vemos como está todo lleno de algas de la fuerte corriente y la alga invasora que nos está comiéndole estrecho. En esta ocasión no pongo el tiempo de asnea, ya que recorté lo que es la bajada. Y ahí vemos como ya recupera el fusil. Y como va subiendo el mero. Vemos como esta vez ha utilizado un fusil monogoma. Y con esta imagen despido el vídeo. Y como siempre espero que os guste y os suscribáis al canal. Muchas gracias.